La llegada del cinematógrafo a la ciudad de Madrid se produce el 14 de mayo de 1896. Pero, antes de centrarnos en este hecho histórico, es interesante que pensemos en el contexto que rodea a esta primera proyección cinematográfica. Solo hacía seis años, desde diciembre de 1890, que los teatros madrileños utilizaban la energía eléctrica. El Apolo fue el primero, con 560 lámparas. En mayo de 1895 se había constituido como tal la Praza de la Cibeles, cuyo monumento central se había trasladado en 1892 desde el arranque del Paseo del Prado, donde había permanecido durante un siglo. El 31 de mayo de 1895 se creó, oficialmente, la Asociación de la Prensa Madrileña que tuvo por primer presidente a Miguel Moya. En aquel momento se editaban en Madrid 24 periódicos diarios. La correspondencia de España era el de mayor circulación entre ellos, y todos ellos se movían dentro de un amplio abanico ideológico que comprendía desde el país, dirigido por Alejandro Leroux, hasta los conservadores El Siglo Futuro, El Correo Español, La Unión Católica y La Época. Había empezado ya la llamada crisis de final de siglo y nos encontrábamos al borde del desastre colonial. Era el décimo año de regencia de Doña María Cristina. Y, en Madrid, al conde de Romanones le había sucedido en la alcaldía el conde de Peñalver. La ciudad contaba con 516.428 habitantes, 70 serenos guardaban la noche con farol y chuzo, y los carros de 10.000 traperos hacían las madrugadas ruidosas. Ese mismo año, el 28 de diciembre de 1895, los hermanos Lumière hicieron la presentación oficial del cinematógrafo en París. Pero sería 1896 el año de las primeras sesiones en otros países. Estas, organizadas por agentes artísticos y comerciales de los Lumière, se sucedieron a lo largo del año 1896. Por ejemplo, el 17 de febrero en Londres y el 19 de febrero en Viena. Más tarde, el 4 de mayo se presentaría El Cinematógrafo en San Petersburgo, el día 10 de ese mismo mes en Budapest y cuatro días después en Madrid. El jueves 15 de mayo de 1896, el diario La Iberia publica un artículo titulado El Cinematógrafo, en el que comenta lo siguiente. Es verdaderamente notable el espectáculo que se inauguró anoche en la carrera de San Jerónimo 34. El Cinematógrafo es la fotografía animada. Sobre un telón blanco se proyectan los cuadros, viéndose reproducidos los movimientos de las personas, el paso de los carruajes, la llegada de un tren y la ondulación de las horas del mar, pero de una manera tan notable y con una perfección tal que no cabe más allá. Todos los cuadros arrancaron unánimes aplausos y aunque todos ellos son de un gran mérito, causan mayor admiración. El derribo de un muro, la llegada de un tren a la estación, este es maravilloso, el paseo por mar y la avenida de los campos elíseos. Diez son los cuadros que se exhiben en esta sección. Las representaciones de anoche fueron de convite, asistiendo a los embajadores de Francia y Austria y otras de muchas personas distinguidas. Pero el cajista olvidó componer el nombre del responsable del acto, Alexandre Promio, enviado desde Lyon por los hermanos Lumière para mostrar, con su proyector cámara, un nuevo lenguaje, el de las imágenes. En palabras de Juan Antonio Cavero, El local donde surgió el primer cinematógrafo en España era bastante amplio, suficiente para iniciar al Nobel espectáculo del que no se sabía aún la trascendencia que pudiera tener. Ocupaba la planta baja del Hotel Rusia y había sido antes una joyería, los diamantes americanos. Monsieur Promio, representante de la Casa Lumière, aprovechó la mayor parte del salón para instalar lo que en argot teatral se llama patio de butacas, dejando a la entrada un pequeño vestíbulo que constituía la sala de espera, donde el público consumía su impaciencia, no muy larga, hasta que llegaba el momento de ocupar su asiento, pues las sesiones se sucedían con una rapidez extraordinaria, invirtiendo en cada una de ellas de 15 a 20 minutos. La sala no tenía otra ornamentación que un empapelado en negro sobre las paredes y algunas cortinas del mismo color, que llegaban hasta la pequeña pantalla blanca colocada a la espalda de la puerta de entrada. Unas 15 o 20 filas de sillas corrientes, sujetas por un larguero de madera en cada fila, constituían el aforo, cuyo precio por lo general era de dos pesetas de entrada, resultando un negocio excelente, pues cada programa era pasado infinidad de veces. Como observación secundaria, Juan Antonio Cabero anotaba que Al fondo del patio de butacas estaba la cabina, en la que se instaló el proyector de películas y con ello quedaba descrito todo el tinglado de que se componía este portentoso descubrimiento que, a través de los años, habría de constituir la palanca más poderosa de la industria, llenando de asombros a los propios inventores, que nunca esperaron de su descubrimiento más que una diversión científica sin gran trascendencia. Texto extraído de la publicación Madrid y el cine, panorama filmográfico de 100 años de historia, escrito por Pascual Cebollada y Mari G. Santa Eulalia.